Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de MUE. En esta oportunidad vamos a discutir brevemente de la maniobra de SELIC o la presión cricodía y vamos a ver o revisar en fondo la evidencia que existe para intentar contestar la pregunta si esta maniobra efectivamente es útil o nos estorba en nuestro manejo de la vía aérea. Bueno, para partir, el Dr. Brian Arthur SELIC falleció en el año 1996 y el año 1961 publicó su paper donde introdujo esta maniobra al manejo, básicamente, de la anestesia inicialmente. Este es el trabajo original, la comunicación preliminar, que después siguió un trabajo con alrededor de 20 pacientes, un poquito más, y hay algunas cosas interesantes de discutir. Primero, ¿cómo se hace esta maniobra? Y es la compresión del cartílago cricoide, ¿para qué? Para comprimir el esófago, que está posterior a la laringe, contra los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Esta es la manera correcta de hacerla y el objetivo. ¿Por qué tendría sentido hacer esta maniobra? Y es porque el cricoide es un anillo cartilaginoso completo, por lo tanto, no es compresible, o sea, no se deforma al comprimirlo, y al aplicar presión externa, lo que logramos es comprimir las estructuras que están posterior a esta. En teoría, esto evitaría el reflujo esofágico o gástrico, para que después evite, en el fondo, la aspiración del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la mayoría de CELIC? Como comentábamos recién, controlar la regurgitación de contenido esofágico o gástrico durante el periodo de inducción o estubación. Y como segundo objetivo, tiene evitar la insuflación gástrica secundaria a ventilación a presión positiva, sea esta con BIPAP, sea esta con mascarilla, bolsa de mascarilla. Y vamos a revisar en el fondo qué evidencia existe de que esto efectivamente es así. Esta foto, creo yo que es una de las cosas más inteligentes que hizo CELIC, y fue publicar las fotos con evidencia radiográfica de que la maniobra efectivamente funcionaba. Fíjense, arriba, este es un paciente que está anestesiado, donde se metió un tubo de látex con medio contraste, arriba se tomó una radiografía sin la maniobra, y abajo, la foto de abajo, tenemos aquí la evidencia de que la maniobra de CELIC efectivamente comprime el esófago, y de esta manera evitaría el reflujo del contenido gástrico o esofágico. De esta manera, luego de esta comunicación preliminar y el trabajo posterior, que fue un trabajo observacional con no más allá de 20 pacientes, en donde CELIC mostró que su maniobra servía, esta maniobra ingresó a las tablas de la ley de la anestesia, y se empezó a popularizar su uso, sobre todo en los países anglosajones, de habla inglesa, pero en Europa también y alrededor del mundo. Tanto es así, que el año 96, cuando murió el doctor CELIC, en su obituario publicado en el Lancet, dice que esta maniobra probablemente ha salvado más vida y ha reducido la morbilidad pulmonar alrededor del mundo, más que cualquier otro avance en el manejo anestésico. Al mirar esta evidencia, y al ver la práctica clínica habitual, tanto de los anestesistas como de médicos de urgencia, del prehospitalario, de todas las especialidades que de una u otra manera tienen que manejar la vía aérea, yo esperaría que existieran miles y miles de trabajos con miles y miles de pacientes, en donde claramente esté establecida el rol y la funcionalidad de esta maniobra. Por lo tanto, partí haciendo una búsqueda y me encontré con esta imagen de la bola de ENO, en el sentido que no existen más trabajo ni evidencia que pruebe que efectivamente esta maniobra sirva para lo que dice que hace, o sea, evitar el reflujo gastroesofágico, y en realidad la maniobra lo que busca no es evitar el reflujo, sino que es evitar la aspiración del paciente. Por lo tanto, es un objetivo un poquito más avanzado, y al buscar literatura, en realidad no existen otros trabajos que demuestren claramente que esta maniobra funcione. No existen trabajos doble ciegos, randomizados, etc. Y vamos a revisar un poquito de lo que hay. Entonces, las preguntas críticas, primero, ¿cuál es la frecuencia de la aspiración? Y esta pregunta es tremendamente importante, porque si es uno cada diez mil pacientes, entonces, es muy difícil probar con estudios bien diseñados que la maniobra efectivamente sirve versus no hacer la maniobra. ¿Por qué? Porque se requiere un N de pacientes enorme para lograr un número crítico de aspiraciones que nos permitan demostrar fehacientemente que la maniobra efectivamente evita la aspiración. En cuanto a la maniobra de SELIC, la pregunta es, ¿disminuye la rejuiculación y o aspiración? Segundo, ¿interfiere con la ventilación y o ventilación? Y por último, si es que esta maniobra tiene alguna complicación, ¿ya? Alguna otra complicación. ¿Por qué? Porque en realidad, si es que no aporta mucho y la evidencia que existe de que sirve es más bien débil, pero no tuviera ninguna complicación, entonces uno diría, bueno, ¿por qué no hacerla? Entonces, partamos con la revisión. Bien, ¿qué tan frecuente es la aspiración en el contexto de anestesia general? Y estos son datos en adultos en pediatría. Vemos que es un evento que es muy poco frecuente, va entre un 0,014% hasta un 0,1% en adultos. En pediatría sería un poquito más frecuente, pero aún así va del 0,08% al 0,1%. Ojo que estos datos son todos post-mariobra de SELIC, por lo tanto, es difícil inferir si estos datos están poco frecuentes porque el evento como tal es poco frecuente o porque la maniobra es extremadamente útil. Pero hay algunos datos que hablan de que probablemente hay otros datos, o sea, otros factores que están jugando un rol más preponderante. Como por ejemplo, la introducción de nuevos anestésicos. Previo a SELIC, se utilizaban todavía anestésicos derivados del éter, que eran muy hemetizantes, no se utilizaban antiáceos ni antieméticos, por lo tanto, la rejuicidación y la aspiración era un hecho bastante más frecuente. Tanto es así que, en el trabajo publicado por SELIC, utilizó efectivamente estos anestésicos derivados del éter, y la posición que tenía el paciente es absolutamente distinta a la posición que conocemos hoy en día, que es la posición de orfateo. Por lo tanto, es difícil interpretarlos, pero me parece a mí que hay factores mucho más decidores, mucho más importantes, que influyen en que la aspiración sea tan poco frecuente, más que la maniobra de SELIC. Ojo que existen pacientes de riesgo, los obesos morbidos, las pacientes embarazadas, y también existen patologías de riesgo. Toda la patología relacionada con el embarazo, clásicamente, ha tenido más episodio, o mayor incidencia de aspiración, y también, por ejemplo, las obstrucciones intestinales, o las cirugías digestivas altas. Por lo tanto, son factores a considerar en qué tipo de pacientes estamos utilizando, o sea, qué tipo de pacientes nos vamos a enfrentar para ver cómo nos enfrentamos a la vía aérea, y, en teoría, esta maniobra de SELIC podría ser más útil en los pacientes de riesgo y en los pacientes con patologías de riesgo. Ahora, desde el punto de vista de nuestro escenario, la emergencia, es un poquito distinto. Las reportes van, la frecuencia de la aspiración va entre un cero hasta un 22%. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen con estopago lleno, porque es un escenario de emergencia, y, aparte, es muy difícil determinar cuándo el paciente aspiró. Muchas veces, una vez que nosotros intuamos al paciente y aspiramos, sacamos contenido gástrico, en el fondo, o esofágico, de la vía aérea, y el paciente ya, es porque el paciente ya llegó aspirado. No es que nos aspiró durante nuestra intubación. Considerar a los pacientes de urgencia se consideran siempre con el estómago lleno, ¿ya? Por lo tanto, el standard of care habitual para hacer una protección de vía aérea, o sea, para intubar a un paciente, es hacer una secuencia rápida de intubación, ¿ya? Nosotros llamamos secuencia rápida de intubación, en este se llama secuencia rápida de inducción. Ahí es un poco distinto, en el fondo, porque nuestro objetivo no es inducir al paciente, nuestro objetivo es intubar al paciente. Si uno es estricto y hace bien la secuencia rápida de intubación, el paciente no debería requerir ventilación a presión positiva, ¿ya? Por lo tanto, se cae de inmediato uno de los eventuales beneficios de hacer una marina de SELIC, que recuerden, era evitar la insuflación gástrica secundaria a la ventilación a presión positiva. La secuencia rápida de intubación no requiere de ventilación a presión positiva, requiere una buena preoxigenación, pero se pasa el inductor, se pasa el bloqueador muscular y el paciente se intuba, ¿ya? No debería requerir ventilaciones, salvo que requiera ventilaciones de rescate. Ahora, quizás la diferencia más importante que tenemos con los anestesistas es que cuando uno decide en el contexto de la urgencia y emergencia intubar al paciente, no tenemos la opción de, que tiene el anestesista afortunadamente, de, por ejemplo, suspender la cirugía. Nosotros, las opciones que tenemos es o conseguimos una vida segura o conseguimos una vida segura. Si esto significa un tubo, bien, si significa un tubo, o sea, lograr la intubación con videoleónicoscopía, perfecto, tenemos el trobugui, si las cosas no andan bien, tenemos la crico, el set de crico, tenemos un montón de opciones, pero por la naturaleza de nuestro trabajo y la naturaleza por la naturaleza en el fondo de la patología a la que nos vemos enfrentados con nuestros pacientes, la opción que tenemos es asegurar la vía aérea, por lo tanto, no tenemos el lujo de suspender el procedimiento porque o es inseguro para el paciente o tiene mucho riesgo, habitualmente para nuestro paciente si no logramos intubarlo, significa que el paciente fallece, por lo tanto, hay que tener en mente esa diferencia, CELIC y aspiración, ¿qué evidencia tenemos de que CELIC efectivamente disminuye la aspiración y tenemos los trabajos publicados en el 61 y 62 que son observacionales, son reportes de casos, ¿qué contras tienen estos trabajos? primero que son pequeños, son pocos pacientes, no son randomizados, no tienen un grupo control, es un solo centro y además el autor de la maniobra es el único autor, por lo tanto, le quitan un poco de validez o al menos de peso estadístico, ¿qué otra contra tiene estas publicaciones? es que la fuerza aplicada no está descrita y pasaron muchos años antes de que alguien propusiera una fuerza determinada para aplicar la maniobra, en los trabajos de Selig se referían como la fuerza suficiente, pero nada más que eso, y además la anestesia que recibieron los pacientes, todos estos pacientes en el 61 y 62 no está descrita, y claramente hay diferencia entre los medicamentos que se utilizan y las probabilidades de que el paciente tenga vómitos y que aspire, por lo tanto, hace que los pacientes entre ellos sean poco comparables. ¿Qué otra evidencia tenemos después de estos trabajos de Selig? y en realidad hay cuatro trabajos publicados en el 70, en el 72, en el 85, en el 92, pero que son en cadáveres, y en todos estos trabajos se demuestra que efectivamente el esófago se comprime y que debería disminuir el reflujo o la regurgitación de contenido esofágico hacia la vida aérea. Ahora son en cadáveres. En pacientes hay dos trabajos, uno del 83 y el 2003, que en realidad no son trabajos, son reportes de casos, y no hay mucha más evidencia que eso. Por otro lado, ¿existe alguna evidencia de que el Selig no sirva para evitar la aspiración? Aquí publiqué, o sea, les puse un trabajo del año 79 del Lancet que se titula aspiración fatal, o sea, síndrome de aspiración fatal a pesar de antibióticos y presión cricoidea. Y en este trabajo el paciente lamentablemente falleció. Ahora, existen múltiples series de casos donde describen una mortalidad por aspiración. En algún porcentaje de los casos de los pacientes que murieron por aspiración se les estaba haciendo el Selig. Por lo tanto, pese al Selig, los pacientes aspiraron. En todos, como les comentaba, en todos los pacientes que fallecieron de aspiración se estaba haciendo la maniobra de Selig. Aquí les dejo algunos de las referencias por si tienen ganas le echen una miradita donde se describen estos casos. Por lo tanto, tenemos poca evidencia de que el Selig efectivamente evite la aspiración y por otro lado tenemos alguna evidencia de que pese a la maniobra de Selig los pacientes igual pueden aspirar e incluso pueden fallecer por aspiración. El año 2003 fue un año negro para Selig porque el doctor Smith en el anestesiology publicó un trabajo que vino a poner más aún en duda la efectividad de su maniobra. Recuerden que esta maniobra es útil asumiendo de que vía aérea y esófago y columna cervical están en la misma línea porque uno al comprimir vía aérea que es la más superior en el fondo cuando el paciente está en decúbito supino al comprimir la vía aérea se comprime el esófago que está por detrás contra la columna cervical que está fija. Por lo tanto esa es la base del fundamento de que esta maniobra funciona. ¿Qué hizo el 2003 el doctor Smith? Y básicamente un estudio de imágenes con voluntarios sanos demostró que el esófago primero no siempre estaba posterior exactamente atrás del cricoide. De hecho aquí se postula en el fondo que ni siquiera el esfínter superior está a nivel del cricoide sino que el esfínter esofágico superior partiría un poquito más hacia abajo lo que haría que la maniobra no lo comprimiera. Pero parte del esófago se ve en las imágenes arriba en el que está con la letra A se ve el paciente sin la maniobra donde en este caso efectivamente el esófago estaba posterior al cricoide y aquí está el cuerpo vertebral. Ahora ¿Qué pasaba cuando se hacía la maniobra de Selig? Fíjense como el esófago no se comprime contra el cuerpo vertebral sino que se desplaza hacia el lateral por lo tanto esta nueva evidencia invalidaría el uso de la maniobra de Selig ya que no estaría cumpliendo con la función porque al desplazarse el esófago lateral queda el esfínter abierto por lo tanto puede haber regurgitación de contenido esofágico igual. Bien si miramos la maniobra de Selig y la facilidad o dificultad para la ventilación tenemos 10 estudios que muestran algún porcentaje de oclusión de la vía aérea con Selig y que muestran algún grado de dificultad en la ventilación y aquí estamos hablando básicamente de la ventilación con bolsa de mascarilla con ambu estos trabajos en el fondo algunos son reportes de casos pero otros son series de casos en el fondo y hay uno o dos que son trabajos randomizados ¿cuál es la conclusión de todos estos trabajos? y es que entre el 6 hasta el 50% de los casos se puede ocluir la vía aérea con en algún porcentaje con la maniobra de Selig y en un porcentaje de estos casos hace más difícil la ventilación desde el punto de vista de la laryngoscopía ¿qué pasa con Selig y la laryngoscopía? recuerden que Selig es una maniobra que se hace a ciegas y por un operador distinto al que está intuando también hay 10 estudios pero esto muestra resultados contradictorios aquí está el resumen de los estudios y para hacérselo fácil y hacerlo más visual en el fondo hay un porcentaje de estudios que dice que mejora la laryngoscopía con el Selig un porcentaje de estudios que dicen que es igual y otro porcentaje que es un poquito mayor que empeora con el Selig ¿ya? por lo tanto existe evidencia de que el Selig la maniobra de Selig puede hacer primero difícil la ventilación segundo puede hacer difícil la laryngoscopía o sea el ver por lo tanto hay que irse con cuidado ahora ojo que esto que les he presentado no tiene un valor estadístico ¿ya? por la calidad de los trabajos y por los pocos trabajos que hay es muy difícil o sea es imposible hacer un metanálisis de estos trabajos ¿ya? porque están mezclados algunos trabajos chicos trabajos con cadáveres reportes de casos es solamente para saber que en algunos casos empeora la laryngoscopía y en algunos casos empeora la ventilación o sea existe alguna evidencia que como hemos visto y hemos revisado hasta ahora están de peso como la evidencia que dice que el SELIC es útil existe alguna evidencia de que esta maniobra podría empeorar tanto la ventilación como la laryngoscopía ¿por qué nos importa tanto o por qué creo yo que es de vital importancia esto? y por qué al menos yo prácticamente o sea en mi práctica clínica no utilizo la maniobra de SELIC bueno primero porque no estoy convencido de que efectivamente evite la refugitación y segundo porque ante esta evidencia de que pudiera empeorar la ventilación o pudiera empeorar la visión de la de la vía aérea de las cuerdas vocales tenemos este trabajo que salió publicado hace poquito que de hecho lo resumimos y está publicado en nuestra página que es la importancia del éxito al primer intento cuando se hace una intubación orotraqueal en el servicio de urgencia aquí no estamos hablando de anestesia no estamos hablando del prehospitalario estamos hablando de intubaciones en el servicio de urgencia y cuando vemos lo que mide el trabajo y que es básicamente la frecuencia de efectos adversos basándose en el número de intentos vemos claramente como en el primer intento cualquier esta línea la línea azul que está arriba es al menos un efecto adverso y ahí están nombrados los efectos adversos desaturación intubación esofágica aspiración intubación monolonquial ruptura del CAF trauma dental neumotórax etcétera al menos uno de estos si es que uno logra o el paciente se intúa en el primer intento la tasa de efectos adversos es alrededor de un 15% cuando no logramos intubar a nuestro paciente al primer intento y lo intubamos al segundo intento la tasa de efectos adversos de al menos uno de los efectos adversos descritos sube a casi un 50% ahí está el gran quiebre por lo tanto a mí no me da lo mismo en el fondo si mi paciente no pudo intubarse porque yo le estaba haciendo un celic y en realidad la primera vez que lo hice intenté no había absolutamente nada así que ahora saco el celic y vamos a probar sin celic porque a mayor número de intentos mayor número de efectos adversos por lo tanto no da lo mismo no da igual y como concepto nosotros insistimos en que el paciente que requiere manejo de la vía aérea en el servicio de urgencia tenemos que tratar de optimizar todas las condiciones para que nuestro paciente se intube se intube a la primera y ojalá idealmente paciente no presente ningún efecto adverso a nuestra secuencia rápida de intubación por lo tanto creo que el celic puede entorpecer nuestra secuencia rápida de intubación más que aportar por último celic y otras complicaciones existen otras complicaciones aquí como pueden imaginarse en el fondo tenemos son todos basados en case reports ya donde se publicaron que el paciente que estaba siendo intubado con maniobra de celic tuvo X problema y cuando miramos esto tenemos un caso de una ruptura esofágica ya donde el paciente vomitó y no soltaron el celic por lo tanto el esófago se rompió tenemos fractura del cartílago gricoide ojo porque esta maniobra independiente de la fuerza que uno aplique produce movilización significativa de la columna cervical por lo tanto hay que tener mucho cuidado los pacientes con trauma donde no tenemos asegurada nuestra columna cervical y el hacer esta maniobra podría inestabilizar una fractura por ejemplo y existe alguna evidencia además en que el hecho de aplicar presión en forma artificial al esfínter esofágico superior produciría una relajación refleja del esfínter esofágico inferior produciendo un mayor paso de contenido desde el estómago al esófago por lo tanto podríamos estar facilitando la la regurgitación y de hecho celic en su trabajo original reporta en tres de los casos que al estar aplicando la maniobra intubar al paciente sueltan la presión cricoidea y en el momento en que sueltan la presión cricoidea se ve efectivamente regurgitación esofágica hacia la vía aérea pero ya estaban con el tubo puesto así que el paciente entre comillas se salvó de la aspiración pero esa aspiración o sea esa regurgitación habrá sido porque el paciente rugitó por la razón que sea o habrá jugado un rol importante esta relajación del efín teresofágico inferior difícil saberlo la evidencia que tenemos no es suficiente como para hacer una una un statement una declaración en el fondo con fundamento ¿cuál es la línea de fondo? primero es una maniobra que es ampliamente utilizada alrededor del mundo en Chile claramente anestesista la UCI todo el mundo que tiene que manejar la vía aérea utiliza esta maniobra por lo tanto creo yo que es importante revisar cuál es la evidencia que hay detrás y cuál es su real utilidad ingresó por sentido común no por evidencia claramente los trabajos de SELIC no fueron trabajos randomizados no fueron doble ciegos no fueron fueron en un solo centro como conversamos pero SELIC tuvo la maravillosa idea de publicar esta foto donde no quedaba duda de que si uno comprime arriba el esófago también se comprime por lo tanto ante esa evidencia creo yo que nunca se cuestionó más esta maniobra y es una de las razones de por qué no existen trabajos en el fondo ni doble ciegos randomizados ni con muchos pacientes que digan que esta maniobra efectivamente funciona por lo tanto esto se presentó en el 61 y de inmediato porque hacía sentido y además porque había una evidencia visual de que funcionaba se empezó a utilizar pudiera intervenir en la ventilación y en la intubación con el mismo peso de que en el fondo pudiera servir y pudiera evitar el reflujo podemos decir que podría empeorar nuestra visión de la vía aérea y podría empeorar o hacer más difícil la ventilación y por último pudiera no evitar la recogitación y aspiración ¿por qué? porque tenemos un montón de reportes de casos y series de mortalidad en donde pese a que se estaba aplicando esta maniobra el paciente aspiró y muchos de ellos fallecieron ¿cuál es mi opinión? y esto ojo porque es mi opinión y no tiene más validez que esa primero si la haces hay que aprender a hacerla bien hay que ver dónde se hace la compresión con qué fuerza hay que hacerla y habitualmente no la vamos a hacer nosotros sino que tiene que hacerla a otro operador preocuparse que ese operador sepa hacerla bien segundo si la estás haciendo y no puedes ventilar suéltala de inmediato ¿ya? no tiene sentido seguir con la maniobra si es que no puedes ventilar al paciente ojo que ya hicimos la salvedad de que en la secuencia de repintubación uno no debería ventilar al paciente pero si requiere ventilaciones de rescate el paciente está desaturando y no puedes ventilar no entra aire con la ventilación ni bolsa mascarilla suelta la maniobra porque probablemente o existe la probabilidad la posibilidad de que al soltar la maniobra el aire comience a entrar fácilmente tercero si la estás haciendo y no puedes intubar suéltala si estás haciendo una necoscopía y hay alguien que te está haciendo un CELIC que no está mal en el fondo porque es una maniobra que está arraigada en el fondo en la conducta de nuestros anestesistas y de la gente que trabaja en urgencia por lo tanto no se sorprendan si van a intubar a un paciente y una mano en el fondo desconocida se va directo al cuello a hacerle el CELIC tengan en mente de que están intentando ayudar y que probablemente esto lo aprendieron y no se lo cuestionan nunca más por lo tanto traten de hacerlo o traten de intubar con la maniobra pero si no pueden intubar o no ven nada pidan de inmediato que les sueltan la maniobra si no quieres hacerla me parece razonable ojo que hay un caso en en Inglaterra donde un anestesista fue demandado y perdió la demanda por no hacer la utilidad no hacer la maniobra en un paciente que aspiró y falleció ¿por qué? básicamente porque es algo que todo el mundo acepta como el entre comillas standard of care sin que necesariamente ese standard of care esté validado y esté fundamentado en evidencia firme pero si no quieres hacerla por la razón que sea porque no estás convencido de que sirve porque estás convencido de que puede hacer tu ventilación y tu intubación más difícil me parece absolutamente razonable el manejar la vía aérea sin la maniobra de selling bueno amigos espero que les haya sido de utilidad nos vemos en un próximo video un abrazo chau chau chau